Amnesia 2.0 Ah, estamos aquí, sí Vamos a ver Madre mía, tío, es que Entre veo esto y se me ponen los pelos de punta, tío Madre mía, que hay lagazo, a ver Me acuerdo que ahí había una tía Que yo creo que es la mujer que me estaba persiguiendo Pero bueno A ver, por ahí arriba Realmente hay algo Es que Por ahí ya sé A ver, voy a ver si hay algún yesquero por ahí Voy a ver cosas escondidas No hay nada Nada, nada Vale Vamos a mirar al otro lado, ahora chicos A ver Siempre hay que ir investigando por todos los lados Madre mía, hay un tío ahí, coño, una puerta Cabo 10, tío Bueno, aquí creo que tampoco hay nada No está brillando nada, ni nada Hay un cofre, hostias Ah Hostias Eh, apriete Coño, tío Vamos a coger esto, tío La música, madre mía Música medieval aquí, no sé A ver, vamos a subir por aquí Para correr es más que incómodo Una puerta A ver Se me ha cerrado que después de una refinería me encuentre esto Bueno, vamos, hay dos puertas Estudio Y qué más hay por aquí, a ver ¿Esto qué es? Habitación de los invitados Uy Ah, ahí se traía a las guarrillas, eh Bueno, no he dicho nada Vamos a entrar Vamos a entrar A ver Eh, abrete el sésamo Vale Joder, ya empezamos bajando escaleras, tío Bueno, chicos A ver, vamos a bajar Madre mía, qué mal rollo de esto, eh Vamos a entrar en esta habitación Almacén A ver La devil y fría neblina usó la cara cuando salió El clima de Londres podía ser crudo Pero era el tipo de crudeza que podía soportar Ja Bueno, a ver A ver que nos encontramos dentro ¿Vas a entrar o no vas a entrar? Tío, ahora Por fin Madre mía Estoy por volver a salir A ver A ver, a ver ¿Tengo aceite? Bueno, si tengo aceite de sobra Hostia Aún tengo la aguja esta ¿Esto qué es? A ver Empezaremos poniendo luces por todos lados Porque es que esto me va Aparte de ultra lagueado A ver, ¿dónde estás? A ver una mierda Ahora Y es que lo perfecto Quita Quita Farol fuera Que quites el farol ahora Vamos a ir A ver ¿Qué nos encontramos por aquí? Porque Eh, recuerdo, recuerdo, recuerdo Esto me gusta Me gusta, me gusta Recuerdos, vale, a ver Oscuridad de almacén parece extraña y antinatural Vale, esto supongo que significará que Me va a empezar Despejado Lo más seguro es que me va a empezar a Voy a empezar a ver paranoias raras Lo más seguro Así que mejor que encienda el yesquero Ahí, esto Oh, tío ¿Esto qué es? Madre mía, chicos Esto es enorme Eh, un baúl ¿Esto es un baúl? A ver Esto está A ver Es que con la musiquita Y este Que no vea nada, tío Me incomoda más esto Tío, ya ¿Qué cojones ha pasado aquí, tío? A ver Creo que había visto Madre mía Ya empezamos con los pasillos Estos raros A ver Quiero ir a la estantería Esa que había ahí A ver si hay algo Hay un Un saco No sé para qué sirve Pero bueno Vamos a ir por aquí, chicos A ver Escaleras Más abajo aún Tío, qué mal rollo Qué mal rollo, eh No se ve nada Pero nada Tengo la sensación Que me van a dar un susto Tocar hijos de Me cago en el creador De todo el juego, tío Por ahora no hay nada Es que encima Con esta música Me estoy poniendo Los pelos de punta, tío A ver Más puertas No, tío Más puertas No, más puertas No Mira, aceite Creo que es esto Ah, no A ver La válvula está oxidada Pues vaya mierda ¿Y esto? Ah, esto es para las velas Estoy gastando aquí La mierda esto Pero vamos La saco A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Tío, esto tiene pinta De no acabar nunca, tío Otra puerta, tío Me cago en el creador A ver Pues vamos a entrar Por esta puerta A ver qué hay Dios A ver Cérrame la puerta Eso primero No hay nada Aquí tiene que haber algo No hay ninguna luz Para encenderla O algo Mira esa Mira, ahí hay una nota Perfecto Vale, voy a hacer todo así Mira, un yesquero al suelo Cogemos Vale, vamos a coger la nota A ver qué nos dice He preparado dos explosivos Que necesitamos para despejar el desagüe No hay nada más Debo hacer mucho hincapié En la importancia de manejar la mezcla con cuidado Desele a tus alocados criados Antes de seguir con tus planes Los líquidos no son por si explosivos Y se deben mantener separados Para evitar cualquier percance No, sí, percance He dispuesto dos cubas grandes La habitación del lado Para los ingredientes Todo lo que Todo lo que tienes para Que hacer es mezclar los líquidos Y ya está listo Muy bien, vamos Acaba de decir que tengo que mezclar unos líquidos Que no sé Ni dónde están Ni nada Hostia, qué susto, tío Ni tela niebla esta A ver, por ahí tiene que haber algo escondido Vale, pues no A ver Vale, no hay nada Bueno, vamos a salir de esta habitación Que aquí no hay nada, vamos Solo voy a lanzar esta Vale Voy a cerrar esta puerta Para que no me vaya tan lagueado Hostia, que me he tocado Hostia, no, la portazo, tío A ver El episodio anterior, chicos Fue muy épico Me asusté muchísimo Este por ahora No me han dado ningún susto O sea, a la que menos Te lo esperes Aquí te meten un susto de muerte Tiene pinta que por ahí va a haber algo A ver, voy a entrar en esta puerta Que es la otra que me faltaba Está como medio abierta, ¿no? A ver, voy a cerrarla Para que se Vale Hostia, tío Esta Agura que puede aquí A ver, esto es aceite, ¿no? No, ¿esto qué es? Tomado pieza del taladro Madre mía ¿Qué me están dando aquí, tío? Me van a dar un taladro A ver, balas ¿Balas para qué, tío? ¿Para meterse a alguien en la cabeza? No tengo ni idea Hostia, arcos, tío Pero bueno, tío ¿Esto qué es, tío? ¿Estamos en la edad media o qué, tío? Aquí no hay nada, parece Nada A ver ¿Esto se puede coger? Ah, mira, mira, mira Mira que hay ahí arriba Sorpresa Coge el yesquero, cógelo Vale, ya tenemos el yesquero Vamos a salir de esta habitación, chicos Que parece que no hay nada aquí Espero no dejarme nada Vamos a salir Esta niebla Pero, tío ¿Qué cojones? Ahora Esta niebla que veo aquí cada vez Me da cada vez mal rollo, tío Es que No sé A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué escondéis? Vale Por aquí es por donde había venido, creo Así que mal Mal, mal, mal A ver, creo que es por ahí Hay que ir al fondo, a ver Se me está poniendo la piel de gallina Tío, pero ¿Por qué va a estar lento, coño? Venga, corre más rápido Hostias ¿Eh? Pero si por ahí es por donde he venido What? ¿Qué cojones? ¿Por qué puerta he ido yo, tío? He ido por esa, ¿no? Entonces Vale Tengo que ir por ahí, vamos A ver Vale, solo queda esta puerta Y esa está abierta Me cago en Dios ¿Qué hace una puerta abierta aquí abajo, tío? ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué hace una puerta abierta aquí abajo? A ver Baules fuera Baules fuera, he dicho Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera A ver A ver Bueno, aquí no hay nada Vamos a entrar Vamos a entrar No me jodas, tío A ver Puerta cerrada Aquí ya no entra nadie Vale, un yesquero Nada más, vale Son como O sea, así es lo que me han dicho Son almacenes Vamos Son almacenes que no hay nada Anda, aceite, aceite, aceite Eso sí que lo quiero Sube, sube, sube ¿Ey, eso? A ver Voy a agacharme Con el control se tenía que agachar Vale Vamos a subir Porque por aquí aparece Que ya no hay nada más Eh, eh Otro yesquero Perfecto Madre mía Me estoy hinchando yesqueros aquí, eh, chicos Yesqueros everywhere Vale Vamos a salir Tío, cada vez me meto un portazo, tío Es que Esta puerta no sé qué cojones Hacía abierta A ver Vamos a abrir esta puerta Que es la típica puerta del final Que siempre hay algo raro Vamos a cerrarla, chicos A ver La cerramos Pero, ¿qué es un co... Eh, he visto algo He visto algo He visto algo aquí atrás Vale Otra pieza A ver Antes de cogerla Quiero asegurarme De que haya cogido todo ya A ver Por aquí no queda nada 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 Vale Por si Acaso Que no me fíe ni un pelo Oye, ¿esto no estaba ahí? No, bueno Apartamos esto A ver ¿Qué cojones es esto, tío? Tomado pieza Otro Pero bueno, tío Este taladro ¿Cuántas piezas tiene? A ver Esto es un ma... No, esto es un maúl de esos Vale Ya lo hemos cogido todo, chicos Vamos a salir Era esta Sí, sí No sé Me acabo de emparanoyar yo solo, chicos Lo siento Coño A ver ¿Eh? ¿Eh? Ah, vale Vamos a subir hacia arriba, chicos Ahora A ver Vale Teóricamente Vale Sube bien, ¿eh? No quiero encontrarme nadie Sube Vamos 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 Este episodio está siendo muy aburrido, tío Es que no me estoy encontrando con nadie Veo una mierda No veo un carajo Este es por aquí Este es por aquí Vale, pues No sé No me he encontrado a nadie Esto parece... Eh, aquí abajo hay cosas Se podrán coger Vale Vale, pero no hay nada de interés Así que vamos a subir hacia arriba, chicos A ver, me acuerdo Hemos bajado por aquí Nos quedaba Otro pasillo Dios, qué lagazo me ha dado obra, macho Es que en los espacios abiertos Se me bajan muchísimo los fotogramas, chicos Lo siento A ver Muy bellesqueros Así que a ver Tengo poquito aceite Vale, ya tengo mucho aceite ¿Cuántas piezas tengo? Tengo Dos piezas de taladro A ver cuántas me pide No quiero que me pide muchas A ver Vamos a ir por esta parte Que nos falta A ver si hay algo de arriba No hay nada Vale Me cago en dientes Es que siempre que pasa esto Me asusto, tío A ver Por favor, déjame ir No quiero decir a nadie Pero me juro Solo quiero ir a casa ¡No! ¡Aquí de mí! ¡Aquí de mí! Bueno, una voz de una chica Que se quería ir Que no le dirá a nadie Así que ¿Qué cojones estará tramando? ¡Eh, eh, eh! ¿Lo estáis escuchando? ¡Olo, olo, 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 olo ¿Lo habéis escuchado, no? No estoy paranoico Acabo de escuchar la voz de la chica esa Vamos Me cago en diez Ahora sé que me cagaré, tío Ahora sí que me cagaré A ver No se moverá ¿Y si pruebo contigo esto? A ver No se puede utilizar ¡Joder! Solo queda bajar ¡Pues no quiero ir abajo! ¡Coño! Otro recuerdo ¡Qué susto! Pensé que era algo raro ya Vale, a ver El recuerdo que me han dado Que pone Los escombros Un hundimiento oculta En el resto del pasillo Hacia el almacén Busca cómo pasar Vale Busca cómo pasar Pizas de máquina A ver Primero de todo Vamos a dejar de gastar aceite Ponemos el yesquero este aquí A ver si por aquí hay algo Por aquí no me deja pasar, ¿no? Vale Pondremos más luces, tío Es que si no después Se empieza a empranar el tío Vale Otra vez la mujer esa, tío ¿Se pueden quitar las piedras O algo de estas? A ver A lo mejor se quita una piedra de abajo Es que No, tío Es que No tiene que ser por aquí Tiene que ser por otro lado O sea Es que Tiene que ser por aquí, tío Por aquí Ábrete, sésamo Es que no se abre, ¿eh? No se abre, o sea No tengo ni punita idea De cómo se tiene que abrir esto, chicos A ver si A ver No creo No, es que Se tiene que Creo, chicos Que hemos ido por un sitio Que no teníamos que haber ido Que teníamos que haber ido más adelante, creo A ver No puedes A ver, ¿qué pone? No puedes envelar un taladro aún Tienes que encontrar todas las piezas primero Vale, pues chicos Parece que por aquí no podemos avanzar Así que vamos a subir por arriba Y vamos a ir a por otro lado Eh, 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 eh Al igual voy a oscuras Al igual Que me empiezo a emparnollar después Ahí solo A ver, bueno, chicos Tenemos que sacar el taladro Lo más seguro es que tenga que abrirse eso Con el taladro Pero vamos Pero es que fijo A ver Quiero volver Tranquilamente Sin que me encuentre nadie ¿Eh? Por favor Este episodio está siendo un poco aburrido Lo siento, chicos Pero es que no es mi culpa Si el juego no me sale ningún bicho Otra vez la mujer esa, tío Oye, yo por esta puerta Yo no he ido, creo A ver O sí que había ido A ver No, yo no había ido por aquí Otra pieza del taladro No sé cuánto ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué hay? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está pasando ahí fuera, tío? Mira, yo monto taladro, pero es que ya vamos Pero es que ya, corre, corre, corre Tío, que estoy pasando el tabulador ¡Tabulador, hostias! Ahora La madre que los trajo, tío En serio Vale, ya tengo el tabulador hecho Perfecto, chicos Ahora sí que sí A ver ¿Hay algo más aquí de interés? Vale, y es que dos everywhere Eh Joder, tío Qué mal rollo me da esto, tío Es igual Y es que voy a tomar por culo ¡Hala! A ver He escuchado un zombie ¿Cómo voy de aceite? A ver Coño, tabulador, tío Tabulador, no te enteras Bueno, vamos Corre, 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 corre No puedo perder más tiempo Corre Tío, como me encuentre otro zombie abajo, tío Es que en serio He escuchado un zombie A mí que no me llamen loco Yo he escuchado un zombie Vamos, tío Corre un poquito más Un poquito más ágil, tío Esa luz es mía, creo Lo que dices Esto no estaba antes No se moverá Pero es que Qué cojones A ver Esta sangre No me acuerdo si estaba antes Pero yo Que yo recuerde Creo que no estaba ¿Eh? No se puede utilizar Este artículo de esta forma Pues ya me dirás Cómo pasar por aquí, tío Porque es que la verdad Me está empezando a estresar ¿Eh? Chicos, voy a cortar un momento Y ahora mismo Hasta ahora Bueno, chicos Ya vuelvo a estar aquí Ya sé lo que se tiene que hacer He estado viendo unos vídeos Porque si no No estaba perdido Así que tenemos que ir En unos barriles Que hay por aquí Madre mía Qué lento va esto, tío A ver Vamos a ir por aquí Esto es más oscuro Que otra cosa Que yo me sé Que también acabó en oscuro A ver Vamos a ir por aquí Tenemos que ir En un barril Que teóricamente A ver ¿Qué cojones? Me veo la espalda, tío Me cago A ver Así Creo que estaba por aquí abajo Si no recuerdo mal Así que vamos a bajar aquí A ver A ver A ver A ver A ver Venga, tío Macho Más lento el bajar Que Que sé qué A ver Otra vez La tía esa Me cago en ti Tía ¿Te quieres callar ya? Déjame vivir Bueno A ver Vamos a buscar eso Es que no se ve una mierda Teóricamente Tiene que estar Al fondo de la izquierda A ver Tiene que estar por ahí Ahí está Perfecto Así que vamos a usar ahora Eso que no sabía Bueno, eso que habíamos creado ahora Tabulador Vale Vamos a coger el taladro este Vamos a perforar esto Literalmente perforar Y vamos ahora a coger Vale Tenemos que coger el jarrón Y si costamos para Bueno, para sacar ese moco rojo Lo ponemos aquí Esperamos a que se llene Vale Vale, teóricamente ya está A ver Totalmente O sea, es parcialmente lleno No, parcialmente yo No, yo lo quiero lleno, tío A lo mejor se le tiene que hacer Otro agujero A ver Hay un agujero en el barril Pues No sé A ver si será por el otro lado O algo No sé, tío Es que A ver si es por el otro lado Nada, tío Me cago en A ver Pues tiene que haber otro entonces Porque es que si no No hay otra A ver Por ahí No creo que esté Pero bueno Voy a mirar por si acaso A ver Vale, por ahí no está Cajón, 10, tío Me lo esconden todo Ah, a lo mejor está en la esquina esa Pero, a ver No veo un carajo, tío No veo un carajo A ver Tiene que estar por ahí Teóricamente Si es que Si no Mira, creo que Estoy viendo una silueta o algo A ver Sí, estoy viendo algo Tío, pero corre más La hostia Más lento que la hostia Vale, ahí está Perfecto Es que encima voy a 5 fotogramas por segundo Y es que Es una mierda O sea No sé por qué me va tan lento Voy a taladrar No, esto no Esto, perfecto Vamos a taladrar otra vez Vale, se ha puesto ya solo Vamos a rellenarlo otra vez esto A ver Que caiga Vale, perfecto Vamos a ponerlo aquí Hasta que caiga Todo Que se llene del todo A ver No, cae todo Ya está o no Supongo que sí Ya está Venga, lo cogemos Eh, eh Coño, bueno Tomado explosivo de Agripa Bueno, pues vamos a subir arriba Eh, 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 eh Corre, 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 corre Corre para arriba Corre para arriba Corre, corre, corre Sube, 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 sube La locura, tío Con los puñeteros ruiditos, eh Este almacén me está troleando mucho A ver Vamos ahora a buscar Lo que tenemos que ir a buscar Eh, ¿por dónde era? Era por aquí, ¿no? Sí, bueno, aquí Por aquí Perfecto Vamos a ir ahora Por donde nos habíamos quedado Que había las rocas estas Literalmente Esto va a parecer Las fallas de Valencia Voy a hacer unos explosivos Madre mía Los huesos esos, tío Voy a hacer unos explosivos aquí Y esto va a parecer Valencia en fallas A ver Tenemos que colocar el jarron ese Teóricamente A ver En el suelo No me deja, tío Ningún objeto en el que Utilizar el artículo ¿Por qué? A ver ¿Y si lo pongo por aquí? Vale, por aquí sí Y me lo coloca en el suelo Es un poco surrealista Pero bueno A ver Vamos a coger ahora Se tiene que romper con una piedra ¿Vale? Así que cogemos esta piedra Mismo Contra más grande Mejor, más fácil de acertar Así que a ver Me voy a alejar un poquito Y Tírala A una Dos Ya, tírala A un diez, tío ¿Cómo podría ser tan manco, tío? A ver Es que La dejo tirar así Eh, 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 eh Corre, corre, corre Ha fallado, tío A lo mejor es que se le tiene que dar más fuerte o algo A ver Voy a apartarme un poquito A ver A ver si le doy mejor así Me cago en diez, tío Pero es que ¿Cómo cojones se me puede caer así una puñetera piedra, tío? Ala, contra el techo Venga Fiesta A ver A cogerla otra vez Me cago en diez, tío Cía baloncesto, tío Se me escapa, tío Madre mía Vaya manos que tengo, eh Voy a meterle de hostias así A ver si cuela Toma, hostia Eh, cógelo Es que Se me escapa, no sé Es que al ir con tantos fotogramas, tío A ver A ver Vamos a empezar a darle de hostias A ver si así Y me paso, tío Y me cago en la tía esa ¿Te quieres callar de una puñetera, ve? Hostias, a ver Eh, 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 eh A ver Vale, a ver si le doy Ahora sí, ahora sí, ahora sí Bueno, tío Me paso cinco pueblos A ver Pues a cogerla otra vez Me cago en todo, tío Esto ya me estoy floreando, tío A ver, otra vez A ver Ahora sí que le doy Ahora sí que le doy Ahora sí que le doy Me cago en diez Se me escapa de la mano, tío Literalmente Eh, eh, eh Ahora le he dado, le he dado Pero bueno, tío ¿Cómo hay que darle ahí? Con un martillo ahí Así Tío, vamos Toma Ahí te veo Pues de arriba hacia abajo Hostia Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Tío, bueno Esto lo que Estoy metiendo dedos Que flipas Y es que no es No, se termina nunca A ver Me tengo que apartar A ver si a lo mejor Le doy A ver Ahora sí Sí, 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 sí Ah, tío Y me quedo corto Y me quedo corto A ver A ver si ahora sí Ahora sí que sí, eh, chicos Ahora sí que sí Esta es la buena Esta es la buena Esta sí Esta sí Ah, sí Bueno, tío Le doy contra todo el techo Tío Ay, me cago en 10 A ver Bueno, tío Se me escapa de la mano Ahora sí Joder, tío Es que me cago en 10 En serio Estoy perdiendo más tiempo aquí Que un tonto O sea Ni que fuera difícil esto Es simplemente darle al frasco ese Y ya está A ver Ahora sí A ver Esta es la buena Esta es la buena Esta es Ahora sí Sí, sí, sí Sí Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, tío Uuuh No, no, no ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Madre mía Está todo de Uuuh Y la madre que los parió Madre mía Vaya locura Pero es que vaya locura, chicos Bueno, chicos Voy a cortar el episodio Vamos a ver qué hay aquí abajo En el siguiente episodio Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que le den el like y favoritos Nos vemos a la próxima Adiós